Bienvenidos a mi canal, soy PiroxenoReviews y hoy os voy a comentar qué es el caso Roswell. Dentro vídeo. Bueno, el caso Roswell es un caso, o mejor dicho, el primer caso paranormal que adquirió bastante importancia en el mundo. En esta ciudad, Roswell, en Nuevo México, no sé si es una ciudad o un pueblo, habría que buscarlo, ocurrió algo. En una noche cualquiera, bueno, en una noche concreta, la fecha está aquí, el 2 de julio de 1947, cayó del cielo un platillo volante. Los testigos decían que era un platillo volante, pero bueno, hubo testigos, llamaron al Cherith y creo que fue el 8 de julio. En la radio decían que en Roswell había caído un platillo volante. Pero claro, cuando llamaron al general del ejército aéreo de Roswell y fue a la escena del accidente para ver qué había ocurrido, empezaron a cordonar la zona y todo el tinglao sin dejar entrar absolutamente a nadie. Y la versión oficial de este general era de que ese accidente, ese platillo volante, no era un platillo volante como tal, sino que ese platillo volante era un globo aerostático, un globo meteorológico que el propio ejército estaba utilizando como un arma de espionaje contra los rusos, ya que tenían un proyecto que se llamaba proyecto Mogul, creo que era, podéis buscarlo en internet. Y ese proyecto consistía en que el ejército mandaba globos aerostáticos, ya sean con, tenían o metían a monos o metían a perros en el globito, y los echaban a volar, subían bastante alto por la atmósfera y podían viajar a grandes kilómetros. Hasta tal punto de que tenían con ellos un dispositivo que recogía las ondas sonoras o algo así, algo recogía, o algo de armas que estaban creando los rusos. Uno de estos globos cayó por un accidente, que no se sabe qué accidente fue, cayó hacia el suelo y metió un petardazo tremendo. ¿Qué ocurre aquí? Que esa es la versión oficial de los militares. Cosa que durante 30 años se quedó ahí, nadie volvió a comentar absolutamente nada sobre ese accidente que ocurrió en Rockwell. Pero 30 años después, tras una serie de entrevistas a testigos, muchos rumores, mucha investigación por parte de los ufólogos, empezaron a crear bastantes hipótesis, muchas teorías de lo que había ocurrido realmente. Llegaron a la conclusión de que los propios militares habían falsificado informes, incluso habían falsificado las pruebas del accidente, quitando los restos del platillo volante y añadiendo ellos el material que quería darle realmente la gana al tío. Los ufólogos, tras este arsenal de pruebas poco científicas, poco fiables y que dejan bastante que desear, como por ejemplo testigos que dicen que vio el platillo volante caer, incluso vio extraterrestres saliendo de la propia nave después del accidente. Que si ya el accidente era un accidente y gordo, encima había extraterrestres dentro y salían andando. Y que incluso había gente que dice que, bueno, supuestamente los ufólogos, que los propios militares cogieron a ese alienígena, incluso a los muertos, a los muertos le hicieron autosia y al alienígena se lo llevaron a un sitio y empezaron también a analizarlo y a hacerle cosas y todo el rollo. Están los que se creen este suceso paranormal, porque a partir del caso Roswell, los sucesos paranormales y el tema este de la ufología, no sé si se llama así, creo que sí, empezó a adquirir mucha importancia. Incluso la ufología moderna o los ufólogos modernos, no sé cómo se llaman, y parten sobre todo de este gran caso, del caso Roswell, porque siempre ha conllevado un misterio brutal. Porque los que están pro extraterrestres, pro ovni, pro cosas paranormales, están acusando al otro bando de que todas sus pruebas son falsas y los que son pro no paranormales, acusan al otro. Entonces, claro, las personas más racionales, por así decirlo, creen lo que los militares decían. Que eso era un simple globo que se estalló ahí y punto, se estalló ahí y ya está, no pasó nada más. Y que las pruebas que... Porque una de las pruebas que tienen los ufólogos, hay vídeos donde se ven cómo científicos están haciéndole las autopsias, los médicos forenses y esta gente, le están haciendo las autopsias a los extraterrestres. Pero científicos de verdad, mirando ese vídeo y analizándolo, llegan a la conclusión de que es un vídeo muy fantástico, por así decirlo. Hay cosas que no cuadran, hay cosas incongruentes en esa propia autopsia. Y que llevan a la conclusión de que es un vídeo falseado. Que son efectos especiales. Que sí, que en aquella época para hacer ese vídeo tuvieron que captarse mucha pasta. Pero que es falso. Es falso. No hay ninguna prueba refutable, ni ninguna prueba fiable, ni nada de que te diga, de que te confirme, de que lo que cayó aquel día fue un platillo volante. Además, uno de los testigos al que se le da mucha importancia, muchísima importancia, es un militar que trabajaba en inteligencia, hasta que hace poco, bueno, hace poco, hace ya un montón de años, se descubrió de que ese tío no tenía ningún tipo de acceso a toda la información que el tío estaba contando en las entrevistas. Y eso que tío, ¿no? Diciendo que él vio tal, que se encontró no sé qué, que vio seres que no parecían humanos, que no sé qué. Y todo eso es mentira porque se descubrió de que ese trabajador, sí, trabajaba allí, pero era una persona autorizada para estar en ese tipo de sitio, ¿no? Ya que todo aquello estaba precintado y solo iban determinadas personas. Y se sabe qué personas eran, ¿no? Todo este tema de ovnis, de alienígenas, de cosas paranormales, traen mucho dinero. Se saca bastante dinero de todas estas cosas. De hecho, del caso Roswell, hicieron libros, hicieron películas, hicieron series, la serie de Roswell, no sé si la conocéis, de hecho, creo que se hizo en 1999 y hace un par de años por ahí, en el 2018, hicieron el remake de la serie antigua. O sea que hasta día de hoy sigue teniendo tirón. En el caso Roswell, incluso siguen sacando dinero. Por eso yo creo que sigue viva la leyenda. De hecho, en Roswell, a día de hoy, el gran turismo que va a esa ciudad es por el caso Roswell. Y ellos mismos están incrementando la idea de que hay alienígenas, de que hay extraterrestres, de que hay ovnis y todo el rollo porque les interesa por el tema económico, de que así sea. Pero por las pruebas que hay, según mi opinión, por las pruebas que tenemos, no existe ningún ovni que cayó en Roswell, ni existen extraterrestres que cayeron en Roswell, en ese ovni, ni existe nada paranormal. Fue un accidente normal de un globo que se extravió de cualquier manera, cayó en el suelo, metió un explotío, sin más. Así que este es mi resumen del caso Roswell y mi opinión sobre el tema. Suscribiros por aquí y ver este vídeo o ver este otro vídeo o los vídeos que queráis. Nos vemos en otro vídeo como este y suscribiros a mi canal, por favor, suscribiros.